La Central Deportiva Juan Manuel de parte de Claudio Kaplan de Radio Sol 91.5 es básicamente que análisis se hace desde el partido Bueno, primero expresar que a mi me hubiera gustado que en mi humilde opinión soy un granito de arroz dentro del fútbol argentino hoy la fecha para mi no se debería haber jugado en memoria de Diego Maradona por más que digan que a él le hubiera gustado ver fútbol para mi era un momento de reflexión para sacar conclusiones y nada más pero bueno, el fútbol estuvo mucho tiempo parado y ni siquiera un hecho de semejante envergadura de la máxima representación del fútbol de nuestro país durante toda la historia se pudo movilizar con respecto al partido la verdad el equipo se brindó por completo hizo un gran esfuerzo mostró después de los 20 minutos iniciales un orden y movimientos más allá de que terminamos 1-0 abajo mucho más precisos en el segundo tiempo llegamos en varias oportunidades de diferentes formas no pudimos concretar nada más bueno, Gustavo Martinón de Radio 101.3 dice que la idea de juego el plantel la tiene según unión agresivo, vertical y ocupando todos los espacios pero otra vez un resultado que no refleja lo antes mencionado a tu entender falta precisión en el último pase o hay que trabajar más en la definición para concretar las ocasiones que tiene el equipo bueno, primero es una opinión si, la segunda parte es una pregunta que va en base a la primera que es la opinión y debemos seguir insistiendo en todos los aspectos la evidencia del juego del resultado está quiere decir que aún hay cosas para corregir teniendo en cuenta que hay una gran renovación en el plantel con jugadores jóvenes creo que el camino es correcto a pesar de de que los resultados partidos tras partidos en el fútbol muchas veces posicionan una opinión en este caso el señor lo que ha manifestado es una realidad el equipo va creciendo hay una idea somos protagonistas contra diferentes adversarios nos ha tocado ganar y nos ha tocado perder también es parte del juego y no por eso me me consuelo necesitamos siempre ser un poquito más que el rival y bueno nada más Matías Moroni de Radio M dice que al igual que Tucumán y Brasil tu equipo generó mucho pero no convirtió si esto te preocupa o te ocupa en cuanto a trabajo y nos debemos ocupar en que el equipo y los jugadores sigan creciendo acá hay una visión impulsada por el esfuerzo de los jugadores que a mí me hace creer que vamos a seguir mejorando Hernán Díaz de LT9 te consulta ¿qué le faltó al equipo para llegar a la igualdad o ganarlo en función de lo hecho especialmente en el segundo tiempo? bueno pero es un resumen de todo lo que venimos diciendo son todas muy parecidas las preguntas repito que buscamos diferentes alternativas modificaciones individuales modificaciones colectivas en cuanto al sistema de diferentes formas llegamos incluso con balón detenido y bueno nos faltó abrir el marcador a nuestro favor emparejarlo en realidad ¿no? después del muy buen gol que hizo Racing Sandra de FM99.9 te consulta si bueno terminado este partido ¿qué es lo que te ocupa en cuanto a los detalles a corregir del equipo a trabajar pensando en el partido del martes ante Bayern? son todas muy similares las preguntas yo creo que el equipo indudablemente muestra situaciones favorables en cuanto a la disputa con los demás equipos y nos ha tocado ganar y nos ha tocado perder por la mínima diferencia como hoy o como nos pasó en Bahía donde también creo que fue bastante parecido nosotros debemos seguir trabajando y ya te digo confío en el crecimiento del plantel que todos incluso nosotros vamos a seguir aportando más cosas para obtener mejores resultados perfecto y la última Manuel de parte de Gustavo Baris dice toda esta seguidilla de partidos desgasta un poco el plantel o si con la rotación pensás que se está manejando adecuadamente lo que desgasta el plantel es que tenemos cada hisopado tres tres contagiados de COVID y por supuesto que son tres partidos seguidos de visitante con viajes traslados que intentamos poner el mejor equipo posible en cada encuentro nosotros hemos tenido afectado prácticamente un 30% del plantel en diferentes etapas por ejemplo hoy jugaron chicos que estuvieron aislados durante 10 días y hoy mira creo que entre 5 o 6 que pasaron COVID entonces hay situaciones para rescatar sucede que esto es lindo cuando ganamos por eso lo queremos tanto a Diego porque ganó y nos representó con la felicidad y con la alegría pero bueno el camino nosotros entendemos que vamos a seguir recorriéndolo mejorando la efectividad de esta manera la central deportiva la que sea que sea